Ya son casi 3.19 sin verte Es temprano pero sin ti no brilla el sol Ya hemos hablado de todo lo que hemos hecho hoy Y lo que haremos cuando estemos face to face Entiendo que si quiero salir para tu baile Que sin locura no hay amor No hay amor, no hay amor Sin locura no hay amor Sin locura no hay amor No hay amor, no hay amor Sin locura no hay amor